Dios Todopoderoso dice, El resultado de cada quien se determina de acuerdo a la esencia que surge de su conducta y siempre se determina con propiedad. Nadie puede cargar con los pecados de otro. Más aún nadie puede recibir castigo en lugar de otro. Esto es incuestionable. Que los padres cuiden a sus hijos no implica que puedan hacer obras justas en lugar de ellos, ni el afecto de los hijos significa que puedan hacer obras justas en lugar de sus padres. Eso significa, dos estarán en el campo, uno será elevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo, una será elevada y la otra será dejada. Nadie puede llevar a sus hijos malhechores al reposo sobre la base de su profundo amor por sus hijos. Ni tampoco puede llevar a su esposa o esposo al descanso sobre la base de su propia conducta justa. Esta es una norma administrativa. No puede haber excepciones para nadie. Los hacedores de justicia son hacedores de justicia. Y los malhechores son malhechores. Al final, a los justos se les permitirá sobrevivir. Mientras que los hacedores de maldad serán destruidos. Los santos son santos. No son inmundos. Los inmundos son inmundos. Y no tienen ni una sola parte santa. Todas las personas malvadas serán destruidas. Y todas las personas justas sobrevivirán. Incluso si los hijos de un malhechor hacen obras justas. O si los padres de un buzo hacen obras malvadas. No existe relación entre un esposo creyente y una esposa incrédula. Y no existe relación entre los hijos creyentes y los padres incrédulos. Son dos clases incompatibles. Antes de entrar al reposo, se tienen parientes físicos. Pero una vez que se ha entrado en el reposo, ya no se tiene parientes físicos de los cuales hablar. Buena lectura. Las palabras de Dios nos indican que la obra de Dios en los últimos días es la de clasificar a la gente por tipos, decide el resultado y destino de cada cual según su conducta, naturaleza y esencia. Es algo que nadie puede cambiar. Dios lo define por su carácter justo. Dios nos exige tratar a los demás de acuerdo con sus palabras y con los principios de la verdad. No podemos proteger, ni favorecer, ni siquiera a nuestros seres queridos en función de nuestras emociones. Sí. Sería contrario a la verdad y una ofensa al carácter de Dios. Es cierto. Quisiera compartir mi experiencia personal. ¡Excelente! Hace unos tres años, al terminar una reunión, un líder me dijo, tu padre siempre genera conflictos entre hermanos y hermanas que alteran la vida de la iglesia. Hemos hablado con él y le hemos advertido, pero no se arrepiente. Los hermanos y hermanas dicen que anteriormente ha hecho lo mismo en su deber en otros sitios. Vamos a recabar los hechos de sus malas acciones. Me dio un vuelco el corazón. Cuando escuché eso, pensé, ¿realmente es tan grave? Entonces recordé que cuando él iba a las reuniones, no aceptaba la verdad y alteraba mucho la vida de la iglesia. En las reuniones, no hablaba de las palabras de Dios, sino de cosas no relacionadas con la verdad. Impedía que meditáramos las palabras de Dios. Le mencioné todo esto e hizo caso omiso a mis palabras. Solo me dio un montón de excusas. Luego, le comenté lo que había pasado al líder de la iglesia, así que decidió hablar con mi padre. Muchas veces lo ayudó. Le explicó la esencia y las consecuencias de su conducta. Sí. Se negaba a aceptarlo. Solo discutía y se excusaba. Era incapaz de arrepentirse. Creo que él ya estaba yendo de mal en peor, porque lo denunciaban los hermanos y hermanas. Recordé a un par de personas que hubo en la iglesia. Hay quienes consideraban malvadas y fueron expulsadas porque perturbaban la vida de la iglesia y jamás se arrepentían. Si mi padre era así, realmente, ¿no lo expulsarían también? Así que si eso llegaba a suceder, su senda de fe llegaría a su fin. ¿Entonces podría salvarse? Mi pánico iba en aumento a medida que pensaba en todo esto. Sí. Aquella noche, di vueltas en la cama sin dormir, pensando en lo que habían dicho de mi padre. Sabía que eso lo protegía en la vida de la iglesia, por respeto a la entrada en la vida de todos, y que era conforme a la voluntad de Dios. Sí, exacto. Conocía la conducta de mi padre y me preguntaba si debía contársela a líder. Pensé en lo cariñoso que era mi padre cuando yo era pequeña. Cuando peleaba con mi hermano, me protegía sin interesarle si yo había tenido la culpa o no. Se hacía frío y no tenía cómo abrigarme. Montaba su bicicleta 100 kilómetros para llevarme una frazada. Mi madre cumplía con su deber fuera de casa, y mi padre solía encargarse de la cocina y de cuidarme. Al recordar esto, no pude contener el llanto. Consideré, mi papá fue quien me crió. Si lo inculpo y llega a enterarse, ¿no va a pensar que soy despiadada y que tengo poca conciencia? ¿Cómo podría después mirarlo a la cara en casa? Escribía sobre la conducta de mi padre, pero no pude seguir. Dije, ¿y si escribo todo lo que sé, y justamente por ello lo expulsan? Déjalo, no debes escribirlo. Quería dormir profundamente para apartarme de la realidad, pero no pegué el ojo ni un poco. Sentí una gran incomodidad y mucha culpa. No se estaba comportando muy bien. Y yo conocía tan bien cómo había sido antes. Si me callaba y no decía nada, no estaría encubriendo la verdad. Sí. Me suponía un verdadero conflicto interior. Tuve que presentarme ante Dios en oración. Así que oré. Dios, sé que papá cometió malas acciones, y sé que tengo que apoyar el trabajo de la iglesia y decir la verdad de lo que sé. Aunque no quiero comentarlo por temor a que lo expulsen. Oh Dios, te ruego me guíes para que pueda practicar la verdad, ser honesta y apoyar el trabajo de la iglesia. Tras la oración, me sentí más tranquila. Luego leí estas palabras de Dios. Todos han dicho que considerarían la carga de Dios y defenderían el testimonio de la iglesia. ¿Quién ha considerado? Pregúntate esto. ¿Eres respetuoso de la carga de Dios? ¿Puedes practicar la justicia por Dios? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes poner firmemente en práctica la verdad? ¿Eres valiente para luchar contra los hechos de Satanás? ¿Controlarías tus emociones para exponer a Satanás por mi verdad? ¿Puedes permitir que mi voluntad se cumpla plenamente en ti? ¿Has ofrecido tu corazón cuando llega el momento crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Pregúntate a ti mismo y piensa a menudo en ello. Todos viven en emoción. Y así, Dios no evita a una sola de ellas y expone los secretos de los corazones de toda la humanidad. Les es tan difícil separarse de la emoción. ¿Es más alta que los estándares de la conciencia? ¿Puede la conciencia cumplir la voluntad de Dios? ¿Puede la emoción ayudar a las personas durante la adversidad? A los ojos de Dios, la emoción es su enemigo. ¿No se ha expuesto esto claramente en las palabras de Dios? No tenía respuesta para estas preguntas de las palabras de Dios. Sabía que papá no buscaba la verdad y que molestaba cuando leíamos las palabras de Dios. No escuchaba las enseñanzas. Tenía prejuicios contra otros. Les juzgaba y sembraba la discordia. Condicionada por mis emociones, no me fijaba que alteraba la entrada en la vida de otros. Sencillamente no quería ser franca con el líder para poder defenderlo. No estaba poniendo en práctica la verdad ni considerando la voluntad de Dios. Pensé en las malas personas expulsadas de la iglesia. El que no practicaran la verdad y alteraran la vida de la iglesia me enfurecía. Y las delaté de forma justa y severa. Entonces, ¿por qué no podía decir la verdad cuando escribía sobre mi padre? No era honesta ni tampoco justa, me queda claro. No practicaba la verdad ni apoyaba el trabajo de la iglesia. Defendía a mi padre por pura emoción, encubría su maldad y atentaba contra los principios de la verdad. Con ello, ¿no estaba del lado de Satanás y en contra de Dios? Al darme cuenta, oré y me arrepentí ante Dios. Seré honesta sobre mi padre, no me dejaré llevar por mis emociones. Sí. Después de orar, recordé algunas manifestaciones de su maldad y me puse a listarlas una por una. Mientras sirvió como diácono del evangelio, tuvo prejuicios contra el hermano Shank. Solía juzgarlo y discriminarlo frente a los hermanos y hermanas, por lo que el hermano Shank se ponía negativo. El líder podaba a papá. Él hacía caso omiso. Cuando los hermanos y hermanas le señalaban sus problemas, no los admitía nunca. Veía los efectos de los demás y explotaba las debilidades. Solía decir, he sido creyente muchos años, ya todo lo comprendo. Cuando me veía cumpliendo mi deber, me instaba a buscar éxito y dinero. Siempre decía cosas negativas que frenaran mi entusiasmo por el deber. Una vez, tuvo un accidente. El hermano Lin fue a hablarle de la verdad, que tenía que hacer introspección y aprender la lección. Buena reflexión. No quiso saber nada y tergiversó los hechos. Luego difundió el rumor de que el hermano solo había ido a burlarse de él. Eso predispuso a algunos hermanos y hermanas contra el hermano Lin. Reflexionar sobre esto me perturbó y enojó demasiado. Así que me pregunté, ¿en realidad es este mi papá o es una mala persona? Pues sí. En todos sus años de fe, creí que cumplía su deber, que era capaz de sufrir y pagar un precio. Me había engañado su apariencia. Y pensaba que era un verdadero creyente. Nunca intenté discernir su comportamiento. Qué ciega y estúpida fui. Entonces me reproché, haberme dejado gobernar por mis emociones para defenderlo. Sí. Luego leí esto en las palabras de Dios. ¿Qué? Aquellos que dan rienda suelta a su conversación venenosa y maliciosa dentro de la iglesia se dedican a difundir rumores, fomentan discordia y forman grupitos entre hermanos y hermanas. Deben ser expulsados de la iglesia. Sin embargo, como esta es una era diferente de la obra de Dios, estas personas son restringidas, pues se enfrentan cierta eliminación. Todos los que han sido corrompidos por Satanás tienen un carácter corrupto. Algunos no tienen nada más que un carácter corrupto, mientras que otros son diferentes. No solo su carácter ha sido corrompido por Satanás, sino que su naturaleza también es extremadamente maliciosa. No solo sus palabras y acciones revelan su carácter corrupto y satánico. Estas personas son el auténtico diablo Satanás. Su comportamiento interrumpe y perturba la obra de Dios. Perjudica la entrada a la vida de los hermanos y hermanas y daña la vida normal de la iglesia. Tarde o temprano, estos lobos con piel de oveja deben ser eliminados. Debe adoptarse una actitud despiadada hacia estos lacayos de Satanás. Solo esto es estar del lado de Dios. Y que aquellos que no lo hagan se están revolcando en el fango con Satanás. Sí. Al comparar la conducta de mi padre con las palabras de Dios, entendí que no manifestaba un simple carácter corrupto, sino una naturaleza maliciosa. Era entusiasta a primera vista y era capaz de sufrir por el deber. Difundía el evangelio a pesar de la persecución del partido, pero no aceptaba la verdad, la detestaba incluso. Sus actos revelaban su naturaleza, astuta y maliciosa. Era en esencia un hombre malvado que pertenecía a Satanás y al que había que echar. Aunque fuera su hija, no podía guiarme por mis sentimientos. Tenía que estar del lado de Dios en la fe, delatar y abandonar a Satanás. Pensé en aquellos hermanos y hermanas del grupo que yo dirigía que no tenían discernimiento de él. Tenía que hablarles de la iniquidad de mi padre para que ya no los engañara más. Sí. No obstante, me preocupé. Hay hermanos y hermanas que él introdujo a la fe. Y además se llevan bien con él. Si yo lo delato, ¿no pensarán que soy cruel? ¿No van a decir que no tengo conciencia? Y si lo expulsan y él pierde la ocasión de salvarse, ¿será doloroso para él? Considerarlo era algo inquietante y perdí el deseo de hablarlo. Esta noche me la pasé dando vueltas en la cama, pensando que si no delataba la iniquidad de mi padre y los hermanos y las hermanas estaban engañados y de su parte participarían de su maldad. Si veía que estaban siendo engañados, pero no hablaba con ellos, ¿no los estaría perjudicando? Me reproché aquel pensamiento. Así que le dije adiós en oración. Oh Dios, tengo muchas preocupaciones. Te ruego que me des fe y fortaleza. Guíame para practicar la verdad y delatar a esta mala persona. Sí. Muy bien. Tras orar, leí estas palabras de Dios. Sí. ¿Cómo deberían tratarse las personas según las palabras de Dios? Ama lo que Dios ama, odia lo que Él odia. Las personas amadas por Dios que buscan realmente la verdad y hacen la voluntad de Dios son a quienes deberías amar. Las que no hacen la voluntad de Dios, que lo odian, que le desobedecen, y a los que Él odia, son también a quienes deberías odiar y rechazar. Lo exige la palabra de Dios. Durante la era de la gracia, el Señor Jesús dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Este dicho ya existía en la era de la gracia, y ahora las palabras de Dios son incluso más apropiadas. Ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Estas palabras van directas al grano, pero las personas son a menudo incapaces de apreciar su verdadero sentido. Si Dios maldice a una persona, pero esta parece ser buena por su apariencia, o son tus padres o familiares, entonces podrías ser incapaz de odiarla. Y podría haber incluso una relación estrecha entre vosotros. Al oír esas palabras de Dios te disgustas, y no endureces tu corazón, ni abandonas a esta persona. Esto se debe a que hay un concepto tradicional que te ata. Piensas que si lo haces provocarás la ira celestial, que el cielo te castigará, que la sociedad te rechazará, y te juzgarán otros. Un problema más pragmático es que eso estará sobre tu conciencia. Esta conciencia procede de lo que tus padres te enseñaron, o de la influencia de la cultura social, las cuales han echado tales raíces en tu forma de pensar, que no puedes practicar la palabra de Dios y amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Pero muy dentro de ti, sabes que deberías odiarlos y rechazarlos también, porque tu vida procede de Dios y no te la dieron tus padres. El hombre debería adorar a Dios y tornarse a Él. Aunque digas esto y también lo pienses, sencillamente no te convences de ello y eres incapaz de ponerlo en práctica. ¿Sabéis lo que está ocurriendo aquí? Estas cosas te han atado profunda y firmemente. Satanás usa estas cosas para atar tus pensamientos, tu mente y tu corazón. De forma que no aceptes las palabras de Dios. Estas cosas te han llenado por completo. No hay sitio para las palabras de Dios. Además, si tratas de practicar sus palabras, esas cosas surtirán efecto en tu interior y entrarás en conflicto con sus palabras y exigencias, impidiendo que te safes de estas ataduras y te liberes de esta esclavitud. Entonces comprendí que el principio que Dios nos exige en el trato con los demás es que amemos lo que Él ama y odiemos lo que Él odia. Las personas que aman la verdad y saben hacer la voluntad de Dios son aquellas a quienes debemos tratar con amor, mientras que los que detestan la verdad y se oponen a Dios son a quienes debemos odiar. Solo esto responde a la voluntad de Dios. Cierto. Pero en lo referente a mi padre, me condicionaban las emociones, lo protegía y encubría. No podía amar lo que Dios ama ni odiar lo que Él odia. Esto era por las viejas nociones satánicas. Además, la sangre es más espesa que el agua y las emociones son humanas, dominaban mi corazón. No distinguía el bien del mal, pues creía que delatar la mala conducta de mi padre sería muy injusto. Temía que me criticaran y condenaran. Para proteger un vínculo carnal, defraudeé a la verdad y a la obra de la iglesia, a la entrada en la vida de los hermanos y no delaté a una mala persona. Eso fue lo verdaderamente injusto y carente de humanidad. Sí, sí. Cierto. Entendí que estas viejas nociones satánicas me impedían practicar la verdad. Me ponían de parte de Satanás y hacían que me opusiera a Dios. En realidad, Dios jamás ha dicho que debamos tratar en conciencia a los demonios y a los malvados, ni que rechazara a los seres queridos que pertenecen a Satanás sea inmoral. Cierto. Consideren, por ejemplo, en la era de la ley. Los hijos incrédulos de Huff murieron en la adversidad, pero Huff no se quejó ante Dios impulsado por sus emociones. Es más, alabó el nombre de Dios. En la era de la gracia, los padres de Pedro reprimían y obstaculizaban su fe. Es por lo que los abandonó y se fue de casa. Dejó todo por seguir a Dios, y así se ganó su elogio. Recapacitando sobre las experiencias de Huff y Pedro, entendí en cierto modo el requisito de Dios de amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Amén. Gracias a Dios. Luego, seguí leyendo las palabras de Dios. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Si no los opositores que no creen en Dios, ¿no son los desobedientes a Dios? ¿No son quienes afirman creer, pero tienen falta de la verdad? ¿No son esas las personas que solo buscan obtener bendiciones, pero no pueden dar testimonio de Dios? Todavía te mezclas con esos demonios hoy y tienes conciencia de ellos y los amas, pero en este caso, ¿acaso no estás extendiendo buenas intenciones hacia Satanás? ¿No te estás asociando con los demonios? Si eres compatible con los que yo detesto y con los que estoy en desacuerdo, y aún así tienes amor o sentimientos personales hacia ellos, ¿acaso no eres desobediente? ¿No te resistes a Dios intencionalmente? Posee la verdad de una persona así si las personas tienen conciencia hacia los enemigos, amor hacia los demonios y misericordia hacia Satanás. ¿No están perturbando de manera intencional la obra de Dios? Así es. Sí. Esta lectura me dejó muy acongojada y culpable. Sabía que mi padre detestaba la verdad, que alteraba la vida de la iglesia y que su naturaleza era malvada, pero seguía tratándolo en conciencia y con cariño hasta el punto de defenderlo. ¿No era justo eso lo que quería decir Dios con extendiendo buenas intenciones hacia Satanás y asociando con los demonios? ¿No estaba oponiéndome descaradamente a Dios y alterando el trabajo de la iglesia? Sí. La verdad y la justicia gobiernan la casa de Dios. Las malignas fuerzas de Satanás, incluidos todos los malvados y anticristos, no pueden perdurar. Dios debe delatarlas y descartarlas y las tiene que purgar de la iglesia. Esto lo determina el carácter justo de Dios. Sí. Sin embargo, yo encubría a una mala persona para que permaneciera en la casa de Dios. ¿No permitía que una mala persona alterara la vida de la iglesia? ¿No ayudaba a un enemigo y me oponía a Dios? De continuar así, Dios me castigaría junto al hombre malvado. Este descubrimiento me asustó un poco. Entendí que el carácter justo de Dios no tolera ofensa. Es peligroso encubrir a alguien malvado por sentimientos personales. Ya no podía hablar ni actuar basándome en mis sentimientos. Aunque fuera mi padre, debía practicar la verdad, amar lo que Dios ama, odiar lo que Él odia y defender los intereses de la iglesia. Sí. Así que luego, fui a reunirme con el grupo y les revelé la verdad de su conducta y de sus malas acciones. Los hermanos y hermanas que habían sido engañados por él comenzaron a discernir su esencia. Sí. Luego, la iglesia publicó la expulsión de mi padre. Fui a leérsela y hablarle de su mala conducta. Me horrorizó que me respondiera. Hace tiempo sé que me expulsarían. Solo he creído en Dios para recibir Sus bendiciones. Si no hace mucho, habría dejado de creer. Eso es horrendo. Al entender que no tenía la menor intención de arrepentirse, me quedó claro en el corazón que su naturaleza maligna se había revelado. Sí. Tras su expulsión, ya no hubo quien alterara a la iglesia. En las reuniones, se podía leer las palabras de Dios y hablar de la verdad sin interrupciones. Se cumplía con el deber y la vida de la iglesia daba fruto. Excelente. Comprobé que la justicia y la verdad gobiernan la casa de Dios y que cuando practicamos la verdad, somos testigos de Su guía y Sus bendiciones. Amén. Así es. Justamente. En cuanto a mi padre, me libré de mis sentimientos personales y al final, pude practicar un poco la verdad y apoyar el trabajo de la iglesia. Lo logré por medio del juicio y castigo de las palabras de Dios. Gracias a Dios. Es tan esclarecedor. Gracias a Dios. Exacto. Qué maravilloso. Qué destino siempre. Mucho.